En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 3 de octubre de 2023. La liturgia está tomada del profeta Zacarías, capítulo 8, versos 20 al 23, el Salmo 86. Dios está con nosotros. Y el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que iba camino hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos de Jesús, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Jesús se volvió y los llamó la atención, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en la vida no todos somos monedita de oro para caerle bien al rimón de todo el mundo. A veces tenemos sin sabores, tenemos molestias, tenemos diferencias con algunas personas, y por eso no debe ser nuestra vida el acabos. Dios, por el contrario, al ejemplo de Jesús, debemos darle gracias a Dios por aquellas personas que no te quieren, que no te reciben, que no te aceptan, que no te apoyan, que no te colaboran, y ante todo, poner todo eso en manos del Señor. Por eso, mi querido hermano y hermana, cuando nosotros vemos en este texto de la palabra del día de hoy, que van camino a Jerusalén, y van a entrar en una aldea para poder pernotar y poder descansar, y tomar nuevamente fuerzas, energía, para poder retomar el camino, la aldea de eso los samaritanos no reciben a Jesús y a sus discípulos, porque no se quedaban allí, sino que seguían de largo. Pero es que claro, no, no, la combinación entre judíos y samaritanos no era la mejor. Esa relación era opaca. No había mucha claridad en ella. Y por ese motivo, entonces, ellos no aceptaban que ellos pudieran seguir y poderles dar hospedaje. Entonces, al ver que los rechazaron, se fueron para otra aldea, para otro camino, donde sí los aceptaron. Santiago y Juan, los hijos de ese video, éramos unos muchachos muy aguerritos, muy enérgicos. Y ellos, al ver que sintieron el rechazo, que rechazaron a Jesús y lo rechazaron a ellos, entonces, de una vez, pensaron en hacer mal. Señor, ¿quieres que hagamos que baje azufre del cielo y acabe con ello? Imagínense. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos de Jesús, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Oí, que baje fuego del cielo. Miren, en la vida no podemos ser nosotros vengativos y desearle mal a nadie. Por eso Jesús se los queda mirando y les llama la atención y les dice, no, no hay necesidad de eso. ¿Por qué hacerle nada? No hay necesidad de eso. Entonces, hermano, que nosotros también sepamos ser hombres y mujeres compasivos y serenos y que busquemos día tras día el camino de la plenitud de Cristo. Hoy nos presenta la liturgia al Beato Jesús Emilio Caramillo Gonzalo, Obispo y Marte, 1916-1989. El Evangelio de Cristo es una denuncia continua sobre las injusticias, el pecado del hombre que esclaviza a los más indefensos. Ese fue el anuncio del Beato Jesús Emilio Caramillo Gonzalo. Nacido el 16 de febrero de 1916 en Santo Domingo, en la provincia de Antioquia, del Arquidiócesis de Medellín, Colombia. Ingresó al seminario del Instituto Misionero de Misiones Extranjeras de Yarumal. En el año 1929, después de su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 1940, se dedicó durante mucho tiempo a la enseñanza, primero a los novicios de su instituto, luego en el Colegio Ferri de Medellín. El 11 de noviembre de 1970 fue nombrado Vicario Apostólico de Arauco, Antigua Prefectura Apostólica. Fue ordenado obispo el 10 de enero de 1971 y el 21 de septiembre de 1984, el Vicariato Apostólico de Arauca es convertido en diócesis. Su acción apostólica se opuso al acionar de los grupos ilegales que operaban en la región. El 2 de octubre de 1989 fue secuestrado junto con un seminarista, su secretario y tres sacerdotes. Todos quedaron en libertad excepto él y el padre Elmer Muñoz. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de tortura privado de los signos de la dignidad episcopal, el anillo y la cruz pectoral. Su beatificación fue el 8 de septiembre de 2017 en Villavicencio, durante el viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia, presidido por su santidad. Sus restos mortales son venerados en la Catedral de Santa Bárbara de Arauca, en una capilla de la nave lateral derecha. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia, de bendición y sanación para todos y cada uno de nuestros hermanos entero. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelo y santificála. Y a todos los que hemos participado en este espacio espiritual matinal al despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.